Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a insertar notas al pie de la página y también notas al final de su página en su documento de Word, en realidad esto es muy sencillo y lo podemos hacer de la siguiente manera quiero que observen que acá yo tengo mi documento en Word y solamente tengo tres hojitas, vamos a seleccionar una palabra para aplicarle su nota al pie o al final de la página pero que es en sí una nota de pie de página, básicamente describe a una palabra, mayormente lo podemos observar en biblias y en libros pero como lo hacemos de la siguiente manera por ejemplo yo voy a seleccionar la palabra documento miren lo vamos a seleccionar y vamos a ir a la pestaña referencias, acá a la izquierda quiero que observen que existe un grupo que dice notas al pie y a la izquierda en este mismo grupo tenemos miren nuevamente insertar notas al pie, damos un clic acá y quiero que observes que al final de la hoja donde está esa palabra se acaba de agregar un numerito y una raya, esto es exactamente una nota de pie de página, si le damos dos veces clic al número nos va a llevar exactamente dónde está la palabra miren 1, 2 y ya me acaba de seleccionar la palabra, de igual manera miren si doy dos veces clic en el numerito que aparece a la derecha en la parte superior de esta palabra me va a llevar a la descripción o a la nota de pie de página no pero qué es lo que vamos a poner acá acá vamos a describir la palabra documento acá tenemos que poner el significado de la palabra documento vamos a hacerlo una vez más miren por ejemplo voy a seleccionar estilos los seleccionó estilos o también miren los seleccionó seleccionó toda la palabra o también podría dar un clic al final de la palabra donde den el clic ahí es exactamente donde se va a poner el numerito pero yo normalmente seleccionó todo seleccionó toda la palabra y nos vamos nuevamente a insertar nota al pie y al final miren ya me aparece el número 2 quiero ver qué palabras es el número 22 doy dos veces clic y me lleva a la palabra que está acá no estilos y está el número 2 a la derecha superior damos dos veces clic dos veces clic y me lleva a su descripción o a la nota de pie de página no yo que voy a poner de escribir la palabra estilos ok acá tiene que ir el significado de la palabra estilos vamos a hacerlo por última vez para que vean cómo funciona y yo me voy a situar miren en la en el primer párrafo voy a seleccionar la palabra código y vamos a poner insertar nota al pie damos un clic y quiero que observen que la palabra código ahora está con el número uno acá vamos a poner de escribir la palabra código ahí lo tenemos quiero que observen que ahora la palabra código ya está en el número uno lo que ha pasado acá es que si tú por ejemplo seleccionas una palabra y está antes que el párrafo por ejemplo del documento entonces éste va a tomar el lugar número uno si yo por ejemplo a la palabra vídeo lo selecciono inserto miren inserto nota al pie doy un clic quiero que vean que ahora ya vídeo miren vamos a poner cada de escribir la palabra palabra vídeo no quiero que vean que ahora vídeo ha tomado el número uno porque porque está antes que código ok no importa así si la pasía la palabra primero le aplicas la nota de pie primero o le aplicas al último acá siempre se va a actualizar y te va a poner como número uno a la palabra que esté primera ok o que esté en el primer párrafo o en la primera línea así funciona esto bien luego de eso también tenemos acá miren otra opción que dice insertar nota al final nota al pie básicamente nos pone la nota pero en la misma hoja donde se encuentra esa palabra en cambio insertar nota al final nos va a insertar exactamente al final de todo tu documento word por ejemplo yo voy a seleccionar la palabra word y nos vamos donde dice insertar nota al final damos un clic y quiero que vean quiero que vean que yo acá tengo tres hojas pero la nota al final se acaba de poner en la hoja 3 al último ok ya no nos ya no nos pone la nota del pie en la hoja seleccionada si no nos pone al final de todo o al final de todas las hojas bien pero curiosamente nos agrega ya no nos agregan números arábigos lo que estamos acostumbrados a ver si no nos agrega los números romanos miren acá tenemos el 1 no que vendría a ser el y acá vamos a poner de escribir la palabra word por ejemplo no le doy dos veces clic y me va a llevar a la palabra miren acá está la palabra y curiosamente acá también tengo el número en romano voy a seleccionar miren por ejemplo a ver a ver página por ejemplo no lo selecciono me voy a insertar nota al final un clic y quiero que vean que ya acaba de tomar el primer lugar por el simple hecho que está antes de la palabra word no miren dos veces clic para que me lleve a la palabra y la palabra es página miren está con el número 1 ahora doy dos veces clic y vamos a poner acá de escribir la palabra página no ahí lo tenemos y de esta manera tengo 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 miren las notas al final de mi documento y las notas en el pie de página no si le doy un clic donde dice mostrar notas miren mostrar notas doy un clic automáticamente me va a llevar se podría decir nota por nota ok mire acá están todas las notas y también me podría llevar al nota al final mire acá me aparece ver el área al final damos un clic y me lleva a las notas al final de la página no con la opción mostrar notas y eso prácticamente sería todo no hay más ciencia más cosas que explicar sobre las notas y espero que este vídeo les haya servido si tienes alguna duda puedes comentarnos para responderte así ayudar no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos en el próximo vídeo